Hola. ¿Cómo están estimados? Sean bienvenidos a este canal Sports 2099. En este video les hablaré sobre todos los balones que han estado presentes en todos los mundiales. Sin más preámbulos empecemos. Los balones de los mundiales se han ido modificando con el paso del tiempo gracias a la tecnología. Y desde 1970, los balones han sido diseñados por la compañía Adidas. Mundial de Uruguay 1930. Quizás esta sea la curiosidad más grande de todos los mundiales. Como en ese mundial no había un balón oficial, en la final entre Uruguay y Argentina, cada equipo quería usar su propio balón, entonces el árbitro de ese encuentro, salomónicamente tomó una decisión que nunca se volvería a ver, jugar un tiempo con cada balón. Estos fueron los dos balones de ese mundial. Balón tiento, balón perteneciente a la selección argentina, y que se utilizó en el primer tiempo de la final, fue un balón de tiento con gajos rectangulares, elaborado con cuero argentino y en su interior había una vejiga animal. Mundial de Italia 1934. Federales 102. Tras la curiosa polémica generada en el mundial anterior, la FIFA decidió usar un balón oficial, único, e idéntico para todos los partidos del mundial, y esa decisión se ha mantenido hasta el actual mundial. Hubieron un total de 12 balones federales 102 en ese mundial. Se le encargó el desarrollo del balón a una empresa argentina llamada Tosolini Balbonés y Polo y Compañía, ya que fue esta compañía la que había inventado el sistema Super Bowl el cual eliminaba el problema del tiento que poseían todos los balones de ese tiempo. Hasta antes del mundial 1934, era común que los jugadores usaban boinas, pero no era por moda, sino más bien como protección al cabecear dicho balón, ya que sin estas boinas, los jugadores podrían sufrir cortes, debido a que el tiento del balón con el sol y la humedad solía ser muy afilada. Mundial de Francia 1938 Algen Era también un balón de cuero con gajes rectangulares, pero con una adición importante, la vejiga se reemplazó por una válvula inflable a través de un pico, por lo que no era necesario descoser el cuero para inflar el balón. Mundial de Brasil 1950 Super Bowl duplo T Debido a la segunda guerra mundial, no se jugaron los mundiales ni en 1942 ni en 1946, pero esos 12 años que pasaron ayudaron a elaborar un balón con mejores materiales, cueros más curtidos, costuras más disimuladas y firmes. Dándonos un balón más esférico, ligero y fiable. Mundial de Suiza 1954 Swiss World Champion Se utilizó un balón de 18 paneles cosidos, ya sin ningún tipo de costura exterior. Mundial de Suecia 1958 Top Star Se utilizó un balón de 24 paneles, un balón que se fabricó en dos colores para el mundial, uno en cuero color amarillo marrón, y el otro en cuero color blanco. La FIFA por primera vez creó un concurso para escoger el balón del mundial, a la FIFA llegaron 102 balones, y después del proceso de selección decidieron que el ganador fuera el balón número 55, el cual tenía 24 paneles, este detalle fue el que destacó de los demás y que a la postre lo convirtiera en el balón del mundial. Mundial de Chile 1962 Crack Sufrió modificaciones importantes, como reducir el número de paneles a 18. Y fue fabricado por la empresa chilena Custodio Zamora Honorato, con sede en Santiago de Chile. Después del mundial, el balón siguió siendo el balón oficial del campeonato chileno por los siguientes 18 años. Mundial de Inglaterra 1966 Slazinger Challenge Fue la marca Slazinger la que diseñó este balón, esta marca es mundialmente reconocida en la actualidad, ya que es uno de los principales fabricantes de pelotas de tenis, entre los que destaca uno de los cuatro grandes lans, Wimbledon. El balón estaba compuesto de 25 paneles, y como dato curioso, la marca Slazinger fabricó un balón especial para la final entre Inglaterra y Alemania Federal, con un llamativo tono anaranjado. Mundial de México 1970 Telstar La mundialmente reconocida marca Adidas, entra como proveedora de los balones del mundial, y lo hizo creando un balón icónico, marcando un antes y un después en la fabricación de balones. Primero, tratando de conseguir la máxima esfericidad posible, el sistema de paneles pasa a ser de 32 polígonos, para ser más exactos, 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros. Y segundo, su diseño se hizo en ser lo más visible posible, ya que en es mundial, fue el primero en ser transmitido en televisora blanco y negro. Y de más está decir, que este modelo aún se sigue usando en la mayoría de balones de fútbol. El nombre Telstar deriva del satélite Telstar, lanzado al espacio en los años 60, para transmisiones televisivas entre Europa y América, y es por esto que el balón guarda cierto parecido con el satélite, sobre todo en los paneles solares, de donde obtiene la energía. Como dato adicional, Adidas tiene contrato para fabricar los balones del mundial hasta el año 2030, año en el que el mundial cumplirá 100 años. Mundial de Alemania 1974 Telstar Durlast Ese año fue el mundial realizado en la casa de Adidas, cabe recordar que Adidas es una empresa alemana, y en este balón no hubo grandes cambios, ya que Adidas quiso ser conservadora y seguir con el éxito de la Telstar de 1970. El único cambio que hicieron fue cambiarle el color de las letras, en 1970 fueron de color dorado y en 1974 fueron de color negro. Mundial de Argentina 1978 Tango Durlast El nombre deriva del famoso género musical perteneciente a la Argentina. La marca Adidas vuelve a lucirse creando un diseño que duraría hasta Francia 1998, ya que 20 de los 32 paneles del balón, presentaban una triada, que creaba una sensación óptica de que había 12 círculos idénticos. Y a nivel técnico, el Tango Durlast ofrecía una mejor impermeabilidad con respecto a balones pasados. Mundial de España 1982 Tango España Adidas vuelve a reciclar un balón anterior, es decir de la Tango Durlast, pero si bien a nivel estético no había cambios, si los había a nivel funcional, ya que presentaba unas revolucionarias costuras impermeables de poliuretano, lo que reducía considerablemente la absorción de agua, y por tanto, reducía al mínimo el aumento de peso del balón durante el partido en casos de lluvia. Mundial de México 1986 Azteca En honor a la antigua civilización mexicana, este balón también marcó un antes y un después en la fabricación de balones, ya que se dejó de lado el cuero natural para pasar a balones sintéticos. La utilización de material sintético aumentó la durabilidad, y redujo aún más la absorción del agua. Hubieron versiones de otros colores como el amarillo y anaranjado, y que se utilizarían en caso de que el estadio tuviera mala iluminación o mal tiempo atmosférico, pero ya que no hubieron estos casos, ningún partido del mundial se jugó con dichas versiones del balón. Al mercado se lanzaron dos réplicas de este balón, el Azteca Puebla, con los motivos en rojo, y el Azteca Acapulco, con motivos en negro y bordes rojos. Mundial de Italia 1990 Etrusco único Su nombre deriva del antiguo pueblo italiano. Este balón tuvo una mejora en cuanto a su velocidad, esto debido a una capa interna de espuma negra de poliuretano. Además tres cabezas de león etruscas decoraban cada una de las 20 tríadas de este balón. También se fabricó una réplica del etrusco único, el cual se llamó Etrusco Primo. La diferencia de este balón con el original eran que sus bordes eran azules. Mundial de Estados Unidos 1994 Cuestra El significado de la palabra Cuestra viene de una palabra antigua, que hacía mención a la búsqueda de las estrellas. Además la decoración del balón está inspirada en la industria aeroespacial, los cohetes de alta velocidad, y la carrera espacial estadounidense que estaba en pleno apogeo en esa época. Eso en el ámbito estético, en el ámbito funcional, Adidas buscó crear un balón más ligero y más sensible, con la utilización de cinco materiales diferentes, y envolviéndolo en espuma de poliestireno, lo que le dio una mayor resistencia al agua, y le permite una mayor aceleración cuando se patea. En consecuencia, el balón se volvió más suave al tacto, y se mejoró el control del balón. Esto se demostró durante el mundial, donde los jugadores consiguieron adaptarse rápidamente al nuevo balón, y pudieron convertir grandes goles. Sin embargo, muchos arqueros se quejaron de lo complicado que era atajar los remates al arco en condiciones húmedas, donde hacer estas maniobras era particularmente complicado. Mundial de Francia 1998 Tricolore El nombre deriva de los tres colores de la bandera francesa, azul, blanco y rojo. Además este balón fue el primer balón multicolor. Con el nacimiento de la Tricolore, se marcó un antes y un después en la fabricación de balones de fútbol. Se acabó la producción en fábricas europeas, y las grandes marcas se van a producir en países más económicos. Para muchos, los balones nunca volverían a ser los mismos, y perdieron parte de su encanto. Funcionalmente hablando, incluía una capa de espuma sintética, un avanzado material compacto compuesto de microburbujas rellenas de gas, cerradas individualmente, y muy resistentes. La espuma sintética aumentó aún más la durabilidad del balón, su recuperación energética, y su capacidad de respuesta. Existió otra versión de la Tricolore. Este balón es vulcanizado y es una réplica original de Adidas. No fue vendido en tiendas y se llamó Tricolore Latino. Actualmente se considera una pieza bastante rara. Mundial de Corea y Japón 2002. CB Nova. El nombre deriva de Fieber que significa fiebre, y Nova que se refiere a las estrellas brillantes pero durante un tiempo breve. Y como ya había mencionado antes, los balones con triadas estuvieron solo hasta el Mundial de 1998, ya para este primer Mundial del siglo, Adidas se volvió a lucir con un nuevo balón, debido a su colorido y revolucionario diseño, está enteramente basado en la cultura de los países anfitriones. A nivel técnico la Fieber Nova incluía una capa de espuma refinada, para dar al balón mejores características de rendimiento, y una carcasa tejida de tres capas, que permitía conseguir con cada disparo, una trayectoria de vuelo más precisa y predecible. El balón recibió fuertes críticas en el momento de la presentación, pero la realidad es que la aceptación por parte de los futbolistas fue muy positiva, tanto así, que se marcaron goles espectaculares en dicho Mundial. Mundial de Alemania 2006. Tim Haste. Su nombre significa espíritu deportivo o espíritu de equipo. Adidas da otro salto de calidad en cuanto a balones se refiere, se dejan de lado los 32 paneles poligonales, que hasta la fecha debían sido un clásico, y ahora los balones están formado por 14 piezas, reduciendo la cantidad de puntos de contacto entre las piezas en un 60%, creando en definitiva un balón más esférico, más blando, y suave. Además por primera vez en los mundiales, cada balón era único, es decir, que cada uno de los balones que rodaron por los estadios alemanes, estaba personalizado con el nombre del estadio, de los equipos, la fecha del encuentro, y la hora de comienzo de cada partido. Para la final, se usó un balón especial, Tim Haste Berlin. El diseño es el mismo que el de los otros balones, pero realizado en oro con detalles en blanco y negro, y los interiores de las seis caras diferentes en dorado. Tanto Francia como Italia que fueron los finalistas de este mundial, recibieron 20 balones de esta versión para los entrenamientos. Mundial de Sudáfrica 2010 Yabulani Su nombre significa, celebrar, en el idioma Zulu, que es uno de los idiomas más hablados en Sudáfrica. Es considerado de manera unánime, el peor balón de la historia de los mundiales. Las críticas fueron durísimas, especialmente por parte de los arqueros, debido a su trayectoria imprevisible, y el acabado resbaladizo. A nivel técnico, este balón tiene ocho paneles tridimensionales de, etilvinil acetato, y poliuretano termoplástico, que según la marca alemana, lo harían más estable, más certero al disparo, y por el acabado en 3D, los arqueros lo podrían agarrar de mejor manera. El resultado fue un completo fracaso, y el balón pasó a la historia negra de los mundiales. Al igual que en el anterior mundial, en la final se utilizó una versión del balón en color dorado llamado Yabulani. Mundial de Brasil 2014 Brazuca Significa brasileño en lenguaje coloquial, y se emplea para describir el modo de vida del país, o algún objeto emblemático del país. El nombre fue escogido mediante un concurso convocado por Adidas, donde los ciudadanos brasileños podían proponer y votar nombres para el balón. De las muchas propuestas las finalistas fueron, Carnavalesca, Bossa Nova y Brazuca. El diseño es una representación de las coloridas pulseras populares de Brasil. Fue el balón que más se probó antes de ser utilizado, 600 futbolistas de primera, y 30 equipos en 10 países diferentes. Esto se debió tras las duras críticas que recibió Adidas, con el balón de 2010, así entonces Adidas tenía un duro trabajo por delante con el balón de este mundial. Los ojos del planeta fútbol se ponían sobre Brasil, y Adidas se sacó de la manga una nueva obra de arte. A nivel técnico, Brazuca está hecho con 6 paneles en forma de propela, unidas térmicamente. Yabulani por su parte tenía 8 secciones, el Team Case 14, y un balón tradicional tiene 32. Adidas se esforzó en que el balón tenga un vuelo continuo y estable, y lo hace mediante la agitación del aire, con las rugosidades externas se producía una agitación esencial para aumentar el tiempo y la estabilidad del vuelo. Un balón liso recibe más impacto y pierde velocidad. De nuevo, hubo un balón para la final del mundial, llamada Brazuca Final Rio, y a diferencia de su contraparte original, Brazuca Final Rio posee bordes dorados, verdes, y negros, los cuales son los colores del trofeo de la Copa del Mundo. Mundial de Rusia 2018 Telstar 18 Rinde tributo al primer balón creado por Adidas en el Mundial de México 70 Presenta una nueva carcasa, la tecnología más novedosa, y elementos sostenibles como su embalaje reciclable La pelota lleva incrustado un chip de transmisión de datos en proximidad, MFC, que permite a los consumidores interactuar con el balón mediante un móvil inteligente Y ahora cuéntenme, ¿Cuál fue el balón que más les ha gustado? Así como también ¿Cuál fue el balón que menos les ha gustado? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios Si les gustó el video les agradecería mucho que se suscribieran a mi canal y le dieran su respectivo like Ya que eso me ayudará mucho a que este video llegue a más gente, y por ende poder seguir haciendo más videos Sin más que decirles nos vemos en el próximo video Muchas gracias Gracias